A tan solo 25 kilómetros de distancia, que ofrecen además una ruta en la que el turista disfrutará de la majestuosidad del paisaje, San Javier se presenta como una de las opciones más económicas, cercanas y atractivas para este verano, con múltiples actividades para realizar. Es un lugar cercano a la ciudad y es muy elegido por el turista, por la misma gente del lugar, por el clima, el paisaje, ya viste el paisaje espectacular que tenemos desde acá. Bueno, nosotros desde San Javier tenemos una amplia variedad de cosas para hacerse en lo que es enero, febrero. Por ejemplo, tenemos los emprendedores que están ubicados acá en lo que sería la esplanada de esta loma, digamos, que es una placita que lleva el nombre de Manos Unidas, donde están los emprendedores nuestros, de nuestro lugar, que ofrecen sus productos regionales, elaboraciones con sus manos propias. Entonces, tenés también en lo que va a ser febrero, se van a estar llevando danzas acá en el Cristo. La accesibilidad al Cerro San Javier estará asegurada en temporada de verano por ómnibus que circularán cada dos horas. Una vez allí, el turista tendrá numerosas opciones en cuanto a alojamiento, gastronomía y actividades recreativas, entre las que se destaca el trekking, cabalgatas, tirolesa y la visita obligada al Cristo bendicente. Y bueno, primero, lo que se ve disfrutar acá el turista en esta loma es el paisaje. Como te digo, tienen varias opciones, pueden ir a conocer la cascada, disfrutar de ese piletón enorme, aparte del clima que tienen, pueden visitar también Loma Bola, que es donde pueden ver el lanzamiento de los parapentes. Entonces, tienen trekking también por los senderos que parten desde la zona de Lorcomoyet, finalizando acá en San Javier, que se lleva mucho, se practica muchísimo el trekking, varias cosas. Un menú acá en San Javier rondea los 300 pesos, por ejemplo, el tema del hospedaje, tenemos hospedaje de 900 pesos con un desayuno incluido. En la Feria de los Emprendedores, que es en la Plaza Manos Unidas, acá al lado del Cristo, los feriantes ofrecen bollos, rosquetes, alfajores, cosas típicas y caseras, para que compartan una buena tarde de mates. Al igual que acá en los kioscos del Cristo, también ofrecen variedad de cosas. Para aquellos que quieran disfrutar del relax, concesiones de spa, de gastronomía gourmet, piscina y todo el confort, sin dudas, el Hotel Sol San Javier es la opción adecuada. El Hotel Sol San Javier es un hotel icónico, un hotel que todos vemos desde la ciudad, conocemos y seguramente hemos visitado en varias oportunidades. Y por otro lado, y los tucumanos sabemos que cuando hace ese calor tan intenso en la ciudad, tenemos la posibilidad de escaparnos a un lugar que, no obstante estar cerca, estar a 23 kilómetros del centro, te pone en un clima totalmente distinto, 4 o 5 grados menos de temperatura, una brisa de montaña muy agradable, y el hotel es un 4 estrellas superior que ofrece todas las comodidades que puede buscar un pasajero o una persona que quiere estar alojada en un lugar muy cómodo. Cuando hablamos de precios, la base, en base doble, por ejemplo... Estamos con habitaciones en 4.300 pesos, en base doble, con la posibilidad de un descuento del 10% si se quedan 3 días, y del 15% si se quedan 4 o más días. Gracias.